La Universidad Autónoma de Yucatán participó activamente por primera vez en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, considerado el evento más importante de la industria editorial en Hispanoamérica. Mediante una alianza estratégica de red del texto, iniciativa respaldada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la UEDI llevó al occidente del país una oferta que incluye títulos más relevantes que se han editado, cuyas temáticas incluyen estudios sobre la cultura maya, antropología, matemáticas, arquitectura, veterinaria, entre otras. En esta ocasión fueron tres editoriales de instituciones de educación superior las que presentaron su producción en el stand de red al texto, que estuvo ubicado en el área nacional de la Feria. Asimismo se reportó el gran interés que despertaron los libros de temas relacionados con la cultura maya e historia regional publicados por la UADI.